Amigos, vuelve AstroVlog Responde. Eso quiere decir que ustedes me hacen preguntas y yo se las respondo. Pero esta vez quiero hacer algo distinto y algo especial. Quiero llevarlos a un lugar astronómico increíble. Así que no voy a estar encerrado entre estas cuatro paredes respondiendo a sus preguntas, sino que nos vamos de viaje. Estoy en el observatorio Las Campanas, el único observatorio profesional en la tercera región de Chile. Y yo mandé a través de Instagram una petición para que ustedes me hicieran preguntas sobre este gran observatorio. Así que ahora se las respondo. Preguntas de ustedes sobre Las Campanas. El observatorio Las Campanas es operado por la institución Carnegie y se encuentra en la región de Atacama, unos 100 kilómetros al norte de La Serena, cerca de una localidad llamada Cachilluyo. El observatorio fue fundado en 1969. Es el segundo observatorio más antiguo de Chile y cuenta con cuatro telescopios propios. Los dos magallanes, ese que ustedes ven atrás es un magallanes, son dos iguales, de 6,5 metros. Tiene el SWOP y tiene otro que se llama Dupont. Y también hay varios telescopios pequeñitos que son de otras instituciones que utilizan este terreno porque tiene un cielo increíble. Y también es aquí, en este lugar, bueno no en este lugar, pero un poquito más allá, en otro cerro, donde se va a construir el Gran Telescopio de Magallanes, que va a ser el primer telescopio de los de nueva generación de gran tamaño. Y yo ya tengo un video visitando el sitio donde se va a construir el GMT. Me encuentro en este momento, aquí, en ahora, en el sitio donde se va a construir el Gran Telescopio de Magallanes, el GMT. Así que te recomiendo que lo veas después, va a estar aquí en las tarjetas y también en la descripción de este video. En este lugar se va a construir. Y hablando de los telescopios, Mauricio Carrasco me pregunta, ¿qué tipo de refractor tiene el principal? Y bueno, lo que tengo que comentarle es que existen dos tipos básicos de telescopios, los refractores y reflectores. Y el 99,9% de los telescopios profesionales, como lo que ustedes ven atrás mío, son reflectores, son espejos que reflejan la luz y no la refractan como los lentes. Así que este telescopio no tiene ningún refractor. Y aquí estoy con una persona que trabaja en este observatorio y quiero aprovechar de hacerle una de las preguntas. ¿Cómo se llega a trabajar en un observatorio como este? ¿Qué se necesita? Mira, principalmente lo que yo he visto que las áreas claves que están en todos los observatorios, yo he trabajado en varios observatorios, siempre está el área mecánica, electrónica, software e instrumentación. ¿Y cómo se llega a trabajar aquí? Yo llegué trabajando a Tololo, después trabajé en Alma y después llegué acá. Así que generalmente la ruta es observatorio, observatorio, observatorio. Claro, pero para llegar primero a un observatorio tienen que mirar en las páginas web de los observatorios, porque se abren postulaciones para diferentes cargos. Así que es cosa de ir a las páginas, revisar si uno cumple los requisitos y postular. Bueno, y ahora vamos a entrar al telescopio y vamos a ver algo muy especial. Este telescopio se llama Magallanes, es un espejo de 6,5 metros y es el mejor lugar para responder esta pregunta. Amber Box me dice, ¿como cuánto es la distancia que pueden llegar a ver los telescopios? Cualquier telescopio, si uno quiere, uno puede llegar hacia el límite del universo, más de 13.000 millones de años luz de distancia. Pero lo importante en un telescopio no es qué tan lejos puede ver, sino cuál es la resolución, qué tanto detalle puedo ver en los objetos que observo. Con estos telescopios, como son más grandes, uno puede ver objetos más débiles. Y los objetos más débiles están más lejos, pero también son objetos cercanos que son débiles. Por ejemplo, un asteroide, una enana marrón cercana, son objetos débiles que estos telescopios permiten observar. Otra pregunta, aquí Uyuni Stars hizo una pregunta muy buena que dice, ¿cómo se hace el mantenimiento general de los telescopios en las campanas? La verdad es que son muchos telescopios y hay que mantener muchas piezas. Y ahora te quiero mostrar cómo se mantiene la cúpula. O sea, vamos a tomar esta máquina y vamos a subir hasta lo alto de la cúpula, 22 metros. Es como un edificio de 10 pisos. Y vamos a subir hasta arriba. Bueno, entonces tú me decías que son muchas las mantenciones que hay que hacer y son mantenciones programadas. Exacto. Este es el motor de cúpula. Tenemos cuatro motores de cúpula y muchos soportes roller. Mecanismos que son rodamientos que mantienen la cúpula y puede girar en esa pista, digamos. Esta es la pista. Perfecto. Entonces, cada cuatro meses el motor, para que gire la cúpula, hay que hacerle mantención. Seguimos subiendo. ¿Cómo estás ahí, Javi? Bien. Miren que se ve chiquitita. Entonces, hay que hacer muchas mantenciones. Es fundamental que todo funcione impecable. Hay mantenciones diarias, hay mantenciones mensuales. Y ahora estamos viendo cómo se hace en mantención algunos mecanismos en el telescopio. Gran cantidad de los movimientos que existen en el telescopio son con aire. Dentro de los instrumentos, los espejos. Necesitamos aire limpio y puro. Y para eso hay que hacer mantención a los equipos que producen el aire. Entonces, básicamente, hay que trabajar todos los días, durante el día, haciendo las mantenciones necesarias para que esto opere increíble de noche. Exacto. Acá también tenemos uniones cardánicas, por ejemplo. Este eje es el encargado de transmitir para que abra las puertas del chatter todos los días. Creo que esta es la primera vez en que yo estoy más alto que un telescopio profesional. El Magallanes está completamente aquí abajo. Vemos el espejo, obviamente, tapado para que no se ensucie. Vemos todo el sistema que tiene al espejo secundario. Estamos aquí casi tocando la cúpula. Sano y salvo de vuelta aquí a la superficie. Muchas gracias, Juan. Te amo, cuando quieras. Otra pregunta que recibí por ti.tvn dice, ¿qué telescopio recomendarías para principiantes? Este no. Este es demasiado grande. Es muy difícil responder esa pregunta porque va a depender de lo que tú quieras hacer en astronomía. Quieres hacer fotos, quieres ver el sistema solar, la luna, los planetas, quieres mirar objetos de cielo profundo, galaxias, nebulosas, quieres trasladar el telescopio, quieres instalarlo en algún lugar. Lo que yo te recomiendo es que busques un telescopio dobsoniano. Esos son los que a mí me gustan para comenzar porque tú lo mueves con tu mano y llegas a los objetos y aprendes a descubrir el universo. Y después, cuando ya seas profesional, tampoco va a llegar uno de estos porque son demasiado caros. Bueno, aquí tengo una pregunta que me la hicieron varias personas. Cristóbal Julio, J.C.C. Pratt, también Karina Juárez. ¿Cuáles han sido las observaciones o los descubrimientos más importantes que se han hecho aquí desde las campanas? Una de las observaciones que para mí marca un antes y un después en astronomía es la observación de una kilonova. Se vieron primero las ondas gravitacionales y posteriormente se vio la luz. Yo tengo un video al respecto que lo voy a dejar vinculado por aquí, por si quieres verlo. Y la primera luz que se vio después de haber detectado las ondas gravitacionales fue desde este lugar, desde este telescopio que se llama Swope. Este es el telescopio Swope. Con este telescopio se vio la luz después de las ondas gravitacionales. Aquí hay otra pregunta que me la hicieron varias personas. Karina Juárez, D. Pero Marta, Pepi Parada. ¿Reciben visitas particulares? La mejor persona para poder responderle esa pregunta, si es que se reciben visitas, es la persona que está encargada de las comunicaciones. Karina Rey está encargada de las comunicaciones. Cuéntame, ¿se puede visitar? Bueno, este observatorio es un observatorio profesional. No está dedicado al turismo, por lo tanto las visitas que recibimos son solamente durante el día. Eso es lo más importante. No pueden venir acá durante la noche. A diferencia de otros observatorios, no tenemos visitas fijas un cierto día de la semana. Nosotros las hemos pedido. La visita tiene que ser autorizada por nuestro director, pero si ustedes se contactan con nosotros, nosotros lo analizamos. Si todo sale bien, pueden venir siempre que tengan su vehículo propio para llegar al observatorio. Así que te vas a llenar de visitas, de toda la gente que quiera venir. Pero claro, tienen que ser aprobadas por el director del observatorio. Sí. ¿Pero se puede visitar? Sí, se puede. De día. De día. Con mucho sol. Otra pregunta que recibí muchísimo, por ejemplo, Flor Difusa, me pregunta, ¿cómo funcionan los telescopios? Y la verdad es que esa pregunta no la voy a responder en este video, porque hice un video especial sobre cómo se ve por un telescopio profesional. Así que ese ha sido el video de las campanas. Espero que te haya gustado este Astro Vlog Responde Muy Especial. Si quieres que vuelva a ser uno de esta naturaleza, quizá en otro observatorio, en una universidad o en algún científico especial, déjamelo aquí en los comentarios. Y yo grabé varios videos cuando estuve en las campanas. Estoy editándolos, estoy trabajándolos, así que se van a venir algunos videos muy especiales. Por lo tanto, tienes que estar atento a este canal porque va a estar subiendo videos regularmente. Si quieres participar de un futuro Astro Vlog Responde, recuerda seguirme en Instagram. Soy Astro Vlog, muy fácil, Astro Vlog, sí, soy Astro Vlog aquí en Twitter, Instagram, Facebook, que no uso tanto. Y también cuando estuve en las campanas, grabé varios podcasts. Así que te recomiendo que si aún no has escuchado Astronomía y Algo Más, anda a cualquier aplicación de podcast. Incluso en Spotify vas a encontrar Astronomía y Algo Más, conversaciones informales de una hora y a veces un poquito más, sobre Astronomía, Observatorio, Física, Ciencia y mucho más. Espero que hayan disfrutado este video, nos vemos en el siguiente. Astronomía y Algo Más